¿Qué es la rutina de la embajada? Yo siento que no existe una rutina, simplemente es como ir fluyendo con lo que va llegando. Claro, digamos una rutina en cuestión de organización, en cuestión de limpieza y el trabajo, por ejemplo, de las chichas, del té, de tener organizado todos los productos que la embajada ofrece. Entonces todos los días es llegar a mirar un poco las chichas sobre todo, el proceso, cómo están, cómo está hoy, si hay piña, si no hay piña. ¿Qué materiales se necesitan para que todos estos productos que la embajada ofrece estén bien y estén dispuestas al público? Es bonito justamente de este trabajo eso, como que no es una rutina que te aburra, sino que cada día trae su propia magia. Sí, yo estoy de acuerdo, yo pienso que, pues sí, claro, hay cosas que hay que hacer, ¿no? Organizar, pero digamos, yo trabajo solo los fines de semana. Entonces, para mí, la rutina en la embajada es como mirar cómo está la vida, los fines de semana, ¿no? Más que un trabajo es venir acá, ver cómo está la vida y no solo mi vida, sino, digamos, yo siento que esto está súper vivo ahí. Entonces yo voy a ir a esa olla y digo, guau, entonces, ¿cómo está esa vida? ¿Cómo está la vida de las personas que visitan la embajada? Porque así no te digan nada, tú te das cuenta. Y cómo está también en un interior, ¿no? Porque en el mambear, igual en el estar acá, hay una conexión más profunda que solo a la planta. Sí, entonces, sí, es como una evaluación cada semana de, bueno, y entonces aquí queda. Y la misión y la tarea que hemos escogido, porque yo también creo que me he encontrado en ese camino. O si lo he buscado, no lo he entendido tan bien como hasta ahora. Que es, que a veces yo quiero viajar, quiero hacer como muchos, como viajes, visitar pueblos y me invitan. No lo hago ahora, no, porque no he querido, sino porque hay mucha responsabilidad. Ahorita es que tenemos armando eventos. Y uno de los elementos o valores que agradezco que el universo nos ha brindado es la calidad de gente, de amigos, de hermanos que he llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!